Pareciera que no hay certeza jurídica y ante la falta de certezas jurídicas, va la redundancia, las personas cuando acuden a solicitar que se les haga justicia en términos mercantiles o en términos penales, resulta que no la están obteniendo. Y en muchos de los casos lo que ha sucedido es que las personas, ante la imposibilidad de cobrar las deudas por la manera lícita, por la manera judicial, acudiendo a los juzgados, pues han optado por recurrir al crimen organizado, a ese que cobra derecho de piso, un gobierno paralelo al que tenemos constituido, al institucional, ¿no? Y se están cobrando deudas con amenazas, con golpes, inclusive hasta con la muerte. Ante esta situación, el Senado de la República ha tomado la determinación y aprobó hoy 12 años de prisión a quien cobre deudas con amenazas. La información la tiene nuestro compañero y amigo Francisco Montaño desde el Senado de la República. Francisco Montaño, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Pues el Senado aprobó la reforma al Código Federal Penal para sancionar con prisión y multa la actividad de cobranza extrajudicial ilegal. Se agregó un artículo del 284 bis que establece la sanción de uno a cuatro años de prisión y multa de 500 mil a 300 mil, ronde 50 mil a 300 mil pesos a quien cometa este delito. Pero si además utilizan documentos o sellos falsos, la pena y la sanción económica aumentarán una mitad. El dictamen define la cobranza extrajudicial ilegal como el uso de la violencia o la intimidación ilícita, ya sea personalmente o a través de cualquier medio, la requerir el pago de una deuda derivada de actividades reguladas en leyes federales. Incluye las deudas derivadas de créditos o financiamientos que hayan sido otorgados originalmente por personas dedicadas habitual y profesionalmente a esta actividad, con independencia del tenedor de los derechos de cobro al momento de llevar a cabo la cobranza. En este sentido, pues las penas pueden ir de 6 mil hasta 12 mil pesos en la sanción. Quiero comentarte también que el pleno aprobó hace unos momentos la expedición de la ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Con la creación de esta ley se establecen los tipos penales de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como sus sanciones. El régimen de distribución de competencias, la coordinación entre las autoridades de los tres órdenes del gobierno para prevenir, investigar, juzgar y sancionar estos delitos. También se prevén las medidas específicas para la atención, ayuda, asistencia, protección integral y reparación que garantice los derechos de las víctimas. Lo anterior bajo los principios de dignidad humana, de vida, diligencia, enfoque diferencial y especializado y otra victimización perspectiva de género y transparencia. Con esta ley, la investigación y persecución del derecho a la tortura se llevará a cabo de oficio y tanto la acción como la sanción serán imprescindibles con el objetivo de evitar que los años contribuyan a la impunidad. Esta es mi información, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Bueno, pues se están tomando medidas, ¿no? Lo que deberían hacer los senadores de la República es exigir a los titulares de los gobiernos, del Poder Ejecutivo, desde el Presidente de la República hasta los presidentes municipales, incluyendo a los gobernadores, que cumplan y garanticen el Estado de Derecho. Esto se está dando, ¿por qué? Porque simplemente no han podido hacer su chamba, no han sabido hacerla. Y como decía el clásico, si no pueden que renuncien. Vámonos a la Cámara de Derecho.